No te voy a estar mostrando pros, contras, de tener este tipo de gabinetes, así que ahora empecemos. El problema principal que vas a tener con este tipo de gabinetes, sobre todo los que tienen las roscas acá ya incorporadas, el problema que vos vas a tener es que si se te daña esto, o a veces no puedes conseguir los tornillos que van acá, vas a estar luchando demasiado, así que ese es el problema que vas a tener en esto. Yo compré, por ejemplo, un montón de tornillos de diferentes tamaños, porque a veces, por más que vos consigas el tornillo que va, el diámetro, en las roscas tenés diferentes tipos de rosca, entonces tenés rosca fina, rosca gruesa, hay un montón de roscas, entonces vas a tener ese problema cuando instalás esto. Después, la otra alternativa es que compres los otros, los que tienen la truquita que va adentro, y los que tienen las truquitas, lo que tiene de bueno es que no vas a tener este problema. Si se te llega a dañar la truquita, algo así, directamente agarrás y pones otra truquita y listo. Y normalmente cuando compras estos que vienen con truquita, las truquitas ya vienen con el tornillo todo, entonces no tenés que andar luchando, lo único tenés que ponerlo y listo. O sea, lleva un poquito más de tiempo con respecto a este, que bueno, ya está todo incorporado, pero bueno, si tenés ese problema, eso, si tenés que instalar esto, como podés ver acá, tenés que instalar una instalación nueva, yo preferiría ponerlos de las truquitas y listo. Porque estos, normalmente la mayoría de la gente que lo instala, no ponen los tornillos. Yo trato, si compro, poner ya tornillos en todos lados, acá compro una caja de tornillos y los puse por todos lados, entonces si tenés que agregar algún nuevo componente, algo así, ya los tenés. Pero igual, más allá de eso, a veces podés tener ese problema. Así que bueno, esa es la lección de hoy. Si tenés que hacer algo así, tratá de evitarlo, comprar los otros y listo. Estas las alternativas, cuando compras, por ejemplo, estos tornillos, vos lo pones acá, por ejemplo, acá tenés esto. Y estos, cuando tenés el agujerito, los pones en la parte atrás, ahora no lo vas a ver, pero lo vas a poner así y listo. Entonces de esa manera pones el cuadradito que tenés acá adentro, pones esto y listo. Entonces así lo, si se te arruina esto, pasa algo, no tenés el tornillo, podés comprar las cajas. Como siempre estoy en Estados Unidos, si necesitas que te mande algo, me avisas. Te mando a todas partes del mundo, por DGD, FEDEX o como quieras. Y acá tenés, por ejemplo, las diferentes truquitas, mire con los tornillos acá todos. Y acá tenés, por ejemplo, de 5, 5x20 y después tenés acá de 6, que sería el diámetro. O sea, tenés 5 milímetros y 6 milímetros y ahí lo podés colocar. Así que bueno, si podés, si vas a optar por un proyecto, trata de evitar esto, este sería mi consejo. Si decidís algo más, lo hacelo. Bueno, acá tenés la tuerquita que está atrapada en esa jaula, como le dicen, cage nut. Así que bueno, tenés que fijarte de ponerle la presión ahí de costadito, como podés ver. Y una vez que le pones la presión, lo pones en el rack y listo. Que puede ser rack abierto, puede ser cerrado. Ahí con el destornillador lo presionás, lo haces entrar y listo. Ahora te voy a poner el tornillo para que veas cómo funciona, que es bastante fácil de agarrar. Normalmente cuando compras el kit viene todo ya unido, así que bueno, ahí está. Ahora lo ponemos en el rack, lo pones ahí de costadito, apretás del otro lado y ya está. Y ahí queda. Después se lo tenés que sacar, haces lo mismo y listo. Y ahora le pones, lo girás con el destornillador y ya está, queda atrapado.